¡Hey! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Deta Lavera Y esta vez vamos a comentar un vídeo, un vídeo que... De Chile Fútbol, o sea, perdón, de Chile Fútbol De Chile Fútbol, siempre el mismo, siempre el grande Bueno, Mauri HD también es muy grande Pero Chile Fútbol últimamente está haciendo un contenido increíble Y vi un vídeo que me llamó exageradamente la atención Porque hay un jugador muy grande, muy importante en Chile Y que yo he comentado prácticamente nada Y se llama Gary Medel, el pitbull, el pitbull El que antes que, o sea, antes de preguntarte ya te estaba mordiendo Ya te estaba quitando el balón, ya te estaba asesinando El gran pitbull, el gran Gary Medel El asesino por excelencia, el jugador que todo el mundo querría en su equipo Y es, y se llama Gary Medel, el grande Gary Medel Y el grande Y la verdad es que no me quiero enrollar Porque yo creo que todos conocéis a Gary Medel Todos sabéis de lo que es capaz este jugador Este gran jugador Como es Gary Así que chicos, nos vemos Como siempre En 3 segundos Let's go! Everybody vamos chicos Let's go! Y muy bueno chicos, ya estamos aquí preparados Preparados para comentar Y otro vídeo más Y otro vídeo más sin cascos chicos Los tengo aquí Los tengo aquí básicamente porque los tengo que conectar al ordenador Para que, para que no retumben Para que, para que se oiga después bien en la edición Y la verdad es que me da mucha rabia que mis cascos estén conmigo Siempre lo digo en todos los vídeos Pero siempre le tengo que hacer un tributo A mis cascos Porque son mis cascos Por favor, son mis cascos Los que me han acompañado casi siempre Con todos, pero casi siempre Y por cierto no sé si os habéis dado cuenta Pero, pero si chicos Si he arreglado la habitación He arreglado la habitación Antes de grabar el vídeo Porque estaba muy fea Digo, como puede estar tan fea Mi suscriptora se merece lo mejor Y si mi suscriptora se merece lo mejor Vamos con el vídeo Vamos ya chicos, vamos ya Vosotros pensad lo difícil Lo difícil que es comentar realmente Un vídeo Sin, sin oírlo Vosotros pensadlo Pero me da igual Porque solo las imágenes Hablan por sí solas Boca Juniors El, el, el entrenador Alves Que vemos Gary Medel jugando en banda Junto con Palermo Martín Juan Román Riquelme Martín Palermo Que por cierto Hay vídeo de él Hay vídeo de él Vamos a ver Oh Gary Medel en banda O sea, vosotros pensad Gary Medel tirado a la banda Cuando Cuando yo por lo menos Desde que tengo uso de razón Chicos Gary Medel siempre ha sido O central O pivote defensivo Bien Gary Medel Bien, 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 bien Se le ve, se le ve fresco Se le ve, se le ve ¡Joder! ¡Dios! Claro, es que También chocarte También chocarte con Gary Medel No debe ser agradable En el sentido De que es De que es una bestia De que es una bestia Chico Y te asusta Yo, yo Sinceramente no me gusta Enfrentarme cara a cara Ahí lo rompen él Ahí lo rompen a Gary Pero sigue, pero él sigue ¡Tírate! ¡Dios! Grande Gary Me encanta Me encanta ver estos jugadores Que son tan Tan contundentes Me encanta Me encanta comentarlos Porque de verdad que me encanta Me encanta ver Como entran Como se tiran Grande Gary Ahí tirándose ¡Wow! Hay palo Palo increíble Muy típico Hay que decirlo Muy típico de Gary El ser muy agresivo Pero me encanta Me encanta Grande Gary ¡Grande! Eres muy grande Que también vaya Contra River Plate Vaya palo Le pega ¡Oh! Chicos Si le engancha ¡Gol de! ¡Gol! ¡Gol de! Es que no se veía Con la oscuridad ¡Dios! ¡Dios! ¡Grande! Gary Medel Increíble Increíble Una edad increíble O sea Yo Claro No lo he visto Con los criados No sabía si era él Pero sí, sí, sí Y asistencia de Por lo que parece Juan Román Riquelme Efectivamente Asistencia de Juan Román Grande Juan Román Riquelme ¡Qué grande era! Y es, ¿no? Pero ya no dentro De los terrenos ¡Qué bien lo busca! ¡Qué bien lo busca Gary! ¡Qué bien lo busca Gary! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya Gary Medel es un jugador Que me encanta comentarlo De verdad Claro ¡Grande Gary! Lo que se iba a decir Antes En la jugada de antes Pilla O sea, los pilla con los tacos Y le parte la cabeza Le parte la cabeza No, la cabeza En la tibia, ¿no? Para que me entendáis Por favor Grande Grande Gary ¡Gary! ¡Gary! ¡Dios! Es que Gary va siempre al suelo Gary es un jugador que O tibia O sea O jugador o malo No pasan las dos cosas Grande Grande Gary Grande Me encanta Ya os digo que Junto con Alesi Arturo Vidal Gary Medel Es uno de los jugadores Que más disfruto viendo Y Bravo Bravo también Pero Gary Medel El hecho de que sea tan Es que es un pitbull Es un pitbull No para de morder Me encanta Me encanta Pero ganaba muy bien Otra vez en el cierre Muñoz Y Rojas está dolorido Rojas está dolorido Grande Y sacaba la primera parte Vamos a ver Ahí mismo Boca va ganando 1 a 0 Con gol de Gary Medel ¿Vale? Sigo Ojo que ahí sale la segunda parte Maradona Ahí está El gran Maradona Que en paz descanse Que en paz descanse Maradona Muy buen jugador Dentro de los terrenos de juego Pero Demasiado ¿Cómo diría yo? Demasiado rebelde Fuera de ellos Bueno Si os dais cuenta Gary Medel Siempre que El balón Y un jugador Con el balón controlado Pasa al lado suyo Va al suelo O sea No se lo piensa Y aparte O sea Tiene algunos movimientos ¿Eh? No Gary Medel No es un jugador Ni mucho menos O sea No es No es Modric Pero no es un jugador Ni mucho menos tosco O sea Yo por ejemplo Lo veo más ágil Que Casemiro Por ejemplo ¡Gabriel, tío! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Doblete de Gary Medel En el clásico argentino! ¡En el clásico argentino Doblete de Gary Medel! Y vaya Vaya jugada hace ese hombre Vaya jugada Y qué bien la deja pasar Y qué golazo de Gary Medel Espectacular Qué jugada hace Boca aquí ¿Eh? Qué jugada hace Boca Aquí Increíble 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 Boca Increíble Increíble Medel Que al final Gary Es Quien marca los dos goles Pero el equipo El equipo Juega increíble Y aquí Gary Medel Impactó al mundo Lo impactó ¿Por qué? Porque nadie confiaba en él Nadie confiaba En un medio centro Tiraba banda Pivote Nadie confiaba En los dos goles de Gary Medel Y ahí estaba él Para demostrar Que él era Bien Gary Bien Callando Boca Pero y qué disparo ¿Eh? Qué disparo Puro empeine ¿Vale chicos? Puro empeine O sea no hay duda De que es puro empeine Incluso un poco de exterior Golazo Golazo Muy bien pegado Con decisión O Pelotazo A donde fuese ha ido Pero le sale perfecto Y ahora corta ahí Un balón providencial Gary Medel Increíble en este partido Seguramente Elegido el hombre del partido No tengo ninguna duda Tampoco sé si en estos tiempos Se le darían premios A jugador del partido Pero si se daban Está claro De que Gary Medel El premio de la suya Premio de la suya Y jugador del torneo Seguramente Bueno no sé si es de liga Si es libertad No sé lo que será Pero jugador del partido Seguro Seguro Bien Gary Como saca el balón Gary Y se No sé si os habéis dado cuenta Ahora Ahora Vaya a ver Es como que lo chocan Pero él no 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 Da igual que lo choque Da igual que lo choque Es una mole Es una mole Y claro Yo también Al chaval ese de pelo largo En número 11 de River Yo de verdad Que lo admiro Porque pelearte Pelearte con Gary Medel Claro Pelearte con Gary Medel No debe ser una muy buena idea Si quieres seguir vivo Los próximos 35 años No Próximos años Porque te va a matar seguramente O sea que yo Yo a ese número 11 A este Este hombre Lo admiro Lo admiro de verdad Lo admiro Porque No debe ser fácil Encararte con Con el pitbull Que tensión Siempre en estos partidos Los clásicos Madre y Barça también Eh Y Y aquí Yo sé que en Argentina Se ve bastante Bastante el fútbol Buah Ahí madre mía Gary Medel Dios Es que Es que Gary Medel Es que No le da miedo No sé si os habéis dado cuenta El de River va Con los tacos Y si lo pilla Le parte el tobillo Pero a él le da igual Y es que después Va como un poco mojeando Y se choga con el otro jugador Que 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 bárbaro Que bárbaro Roja Roja Almeida Almeida Lo había presionado Se había llevado Como que Como que roja Pero cuando O sea yo no me he dado cuenta De esto Por eso Por eso Por eso Ya sé por qué le han hecho La roja Pero es que esto es muy raro Porque la pelea Esta no había sido Antes de eso O sea Sí pero Bueno Pero aquí Aquí hay provocación Entre los dos Después también le pegan Un empujón Que jovencito Por cierto Que jovencito Gary Medel Claro El interrogado O Alguno del cuerpo técnico Obviamente felicitándolo Porque por mucho que le hayan hecho Roja Mete los dos goles Y hace un partido increíble Y ahí tenemos chico Al que se encara con él Al que se encara con él Pero por qué te encaras Con Gary Medel Por qué te encaras Con semejante Monstruo Es un monstruo Chiquitillo Pero es un monstruo O sea Seguramente Gary Medel No pase del metro 75 O del metro 70 No sé cuánto mide Pero es chiquitillo Pero igualmente Es un pitbull Es un pitbull Un brazo así Un pecho Exuberante De Gary Medel Y una cara de asesino Serial Que tiene Increíble Pero no deja de ser Un jugador Que cada vez que lo Ves dentro del campo Ya te digo Por qué equipo Le gustaría tener a Gary Medel Porque es un jugador Que te da contundencia En el medio del campo Que te da contundencia En la defensa Que te da contundencia Arriba también Por si hay que robar Un balón en campo rival Te da contundencia Una contundencia Que muchos jugadores No tiene Es lo más parecido A Casemiro De verdad Es lo más parecido A Casemiro Lo que pasa es que Casemiro al ser más alto Pues tiene más presencia Por decirlo así Pero Gary Medel Ya os digo Que es lo más parecido A Casemiro Y si Gary Medel Ahora mismo Tuviese 26 años Seguramente Estaría al nivel De Casemiro Así que Es algo increíble Es algo increíble Y que de verdad Chile Tenéis mucha suerte De tener jugadores Como Gary Medel De verdad O sea de verdad Cualquier selección También querría Tener a Gary Medel En su equipo Porque es lo que te ofrece Te ofrece Te ofrece seguridad Y atrás Contundencias Pon Balón Balonazo Entrada Pon Balonazo Jugador Balón Y te olvida Muy bien Gary Medel Un aplauso Para el Pitbull Vivan los Pitbull Y viva Gary Medel Chicos Espero que te haya gustado El vídeo Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y activar la campanita Porque es muy importante Activar la campanita Y vosotros lo sabéis Chicos Un abrazo Para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Let's go Every party Vamos chicos Hasta luego